me encuentro en el foro económico mundial en davos suiza en los alpes mucha gente piensa que este es un foro de extrema derecha es un foro dominado por empresarios lo que no se dan cuenta es que quizás los puntos de vista que prevalecen aquí son más bien de centro izquierda o incluso hasta populistas y políticamente correctos una de las organizaciones más activas aquí en el foro es oxfam oxfam es una organización inglesa que ahora está compuesta por 22 organizaciones internacionales que en un principio tenía el propósito de combatir la pobreza sin embargo en los últimos años se ha desentendido de la pobreza y se ha dedicado más bien a combatir lo que llama la desigualdad lo que le preocupa es si hay muchos multimillonarios en lugar de si realmente se está combatiendo la pobreza aquí en davos de hecho ha mantenido posiciones en el sentido de que en la forma de actuar de los gobiernos es cobrar más impuestos y acabar con los ricos pero nunca se ha preocupado por pensar que cuando tiene ricos que invierten que generan prosperidad tienes posibilidades de construir más prosperidad para todos yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar aquí desde davos también lo invito a leer mi columna sobre este tema en la revista vértigo en la revista vértigo